Efectivamente, en el Instituto Nacional de Educación Médica Continua, a nivel nacional, hemos preparado un diplomado denominado Diplomado de Actualización en Medicina Laboral. Esto es dirigido a todos los médicos de primer nivel de atención, médicos que trabajan en empresa o desean laborar en alguna empresa. Por ley federal de trabajo, todas las empresas deben tener un médico. Que rebase de 100 trabajadores deben tener un médico, eso es por ley, independientemente de que sus trabajos están refiriados al IMSS. Bueno, este es renovar precisamente los conceptos de todo lo que es medicina laboral. También va dirigido a profesionistas en empresas, me refiero, hay empresas que tienen enfermería y la responsable es una enfermera, tiene licenciatura en enfermería. Ellos también pueden tener este Diplomado de Medicina Laboral. Hay ingenieros, arquitectos laborales que se dedican a eso, también pueden tomar este diplomado. Este diplomado obviamente está avalado por CONAMEGIA, que es el Comité Nomartido de Medicina General, que está avalado por la Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Cirugía y sobre todo por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina. Tiene un valor curricular de 168 horas crédito, válido para la certificación y recertificación. ¿Dónde nos pueden contactar? Tenemos nuestras redes sociales, INEME Coordinación Michoacán, la página de servidor César Jiménez, o a los teléfonos 44-3202-1195, 44-31-45-55-25, o en salud al 100. Perfecto, muy bien, muy bien dicho. Este diplomado consta de 168 temas, es muy amplio, muy extenso. ¿Y cuál es el objetivo? Actualizar, hacer los conocimientos del médico laboral, pero a un jefe de empresa, a un dueño de empresa le combine, pues que su trabajo no se enferme. Entonces, hablamos ahí desde los derechos laborales, la epidemiología laboral, cómo prevenir los accidentes, cómo prevenir padecimientos de efectos contagiosos. Hablamos sobre la mentalidad del trabajador, detectar personal conflictivo, personal que esté emocionalmente deprimido, por qué no rinde su trabajo. Esa es la labor de un médico de empresa, para que todos los trabajos estén rindiendo al 100%. Decía yo, cómo prevenir alguna fractura, lesiones, etc. No nada más son primeros auxilios. Hay que ver desde la higiene del trabajo, la higiene mental de los trabajadores, que sean positivos siempre para que pueda producir bien la empresa. Esa es la labor. Y este tema incluye desde psicología, epidemiología, medicina interna, pero todo dentro de una empresa. Y bueno, ahí es donde entra la función precisamente del médico, del profesional de medicina laboral. Si el trabajador tiene ya un padecimiento crónico degenerativo, pues vamos a ver que esté bien controlado, que esté tomando esos medicamentos a tiempo. Incluso los medicamentos los deben tener en el consultorio del médico. Claro. Para que a tales horas te toque tu medicamento y todo eso, y que el paciente esté rindiendo bien, esté bien controlado y evitar precisamente el ausentismo laboral. De hecho, acabamos apenas de iniciar con las primeras sesiones. No hablamos sobre la ley laboral, sobre la constitución donde está incluido, etc. Todo lo que es el aspecto legal de la medicina laboral. Pero aún es tiempo, todavía hasta la tercera sesión se pueden inscribir. Entonces, pues estamos haciendo la invitación cordial al personal de salud. Todo el personal de salud que se interese en tomar este diplomado. El requisito no va a ser copia de título y de cédula. Obviamente que se dedique a la salud o al aspecto laboral. Copia de título, cédula. Es un diplomado muy económico. Para todo el contenido que tiene, es demasiado económico. Y pues las puertas del Instituto Nacional de Educación Médica no tienen tan contenido. Están abiertas. Nuestra próxima sesión es el día 28 de mayo. Este diplomado se lleva a cabo los viernes. Es cada 15 días, cuatro horas de temas. El médico o la enfermera que está ahí debe ver los riesgos de trabajo también. Es parte del diplomado también vemos esto. Junto, obviamente, con el personal de mantenimiento. Medicina laboral está relacionada nada más con la enfermería o con medicinas. Es con el de adquisiciones, si el material es el adecuado. Es con el de recursos humanos, si el personal tiene el perfil adecuado para cubrir el trabajo o sea trabajo. Tiene que ver con todas las áreas. No es nada más que esté en su consultorio sentado esperando a ver quién se enferma. La persona que se dedica a esto del ámbito laboral tiene que ver con toda la estructura de una empresa. Estamos en los teléfonos 44-3202-1195, 44-31-4555 y nuestras redes sociales. Cordialmente invitados, el costo de la inscripción es 700 pesos. Es muy... y bueno, se va pagando por sesión. Pero es muy económico para las 42 sesiones que son bastante económico y no hay diplomados en medicina laboral muy frecuentemente. Nos costó mucho trabajo armarlo y es académicamente reconocido a nivel nacional. Es decir, pues no pierden la oportunidad. Quien se dedica a medicina laboral o quien desee dedicarse a esto tiene una oportunidad con nosotros.